Antes de empezar el partido con ese 0-2 centro-anero, al final la segunda mitad se ha sufrido. Sí, la verdad que sí. La verdad que nosotros en la primera mitad sí que hemos estado bien. Sí que incluso creo, por un poco las condiciones del campo y del contrario, creo que hemos hecho hasta un muy buen fútbol. Hemos hecho dos goles, probablemente incluso hemos tenido algunas opciones de hacer algún gol más. O sea, en resumidas cuentas, que nos podíamos probablemente haber acercado al intermedio, pues si no, con el partido finiquitado muy cerca. Pero el fútbol evidentemente es diferente a cualquier otra cosa. Y en la segunda mitad, en este caso por supuesto también, como no mérito el alameño, nosotros ya no tuvimos la intensidad, no tuvimos el fútbol que habíamos tenido en la primera mitad. Y en este caso pues en un despista defensivo, que llevamos toda la semana hablando, trabajando, porque obviamente sabemos que este es un equipo fuerte, sobre todo en el balón parado. Y en este caso, en un balón parado, pues cuando nos hacen un gol, donde estamos un poco despistados. Y luego, como tú bien dices, está claro que un gol no es distancia, y a partir de ahí pues vas a sufrir sin lugar a dudas. ¿Va a la acción de los dos nuevos fichajes? De Choa y Omar. Bien, contento. Lo de Omar, evidentemente, digamos, sobre todo desde el punto de vista de forma y físico, pues era una cosa pensable. No solamente ya por las condiciones que él tiene y lo que reúne, sino porque es un chico que, bueno, pues que está compitiendo, que está jugando, que está entrenando. Y era un poco lo previsible, ¿no? Y en este caso, lo de Choa sí que hay de valor un poco más, porque ya no solamente por la edad, sino porque son cinco o seis meses en los cuales no ha competido. Jugar un partido 90 minutos, pues evidentemente es para estar contento.